Para mí ser maestro es ser un aunte inspirador. Ser maestro es una bendición, es una experiencia maravillosa, compartir con niños, enseñarles. Día a día llego con una sonrisa a mi hogar, no importa lo que pase. Poder transformar vidas. Es ser ejemplo de respeto, compromiso y dedicación. Una vocación y un placer poder transmitir mis conocimientos. Más que una vocación, para mí es un estilo de vida. Para mí ser maestro es un compromiso con mi país. Es una persona que se disfrute cada día el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es el compromiso y el reto con uno mismo. Es el guiar, es ser modelo. Ser la herramienta vital que necesita nuestra sociedad para transformar vidas. Es educar a mis estudiantes, pero sembrar esas semillitas. Vivir una aventura de aprendizaje cada día. Y ser capaces de que ellos cumplan sus sueños, alcancen sus metas. Es ser facilitadoras. Porque ellos son el futuro, ellos son los que compondrán la sociedad del mañana. Es una labor que requiere un gran compromiso. Tener la oportunidad única de cambiar mi país mediante la ayuda que le doy a mis estudiantes. El momento más gratificante de mi carrera es cuando termina cada año escolar, porque ahí veo todo lo que he podido lograr con mis estudiantes. Cuando los estudiantes al finalizar el año reconocen la labor que uno ha hecho con ellos. Y veo que mi estudiante de elemental se está graduando de cuarto año. Es como si fuera un hijo para mí. Cuando examino y observo a mis estudiantes desarrollarse. Cuando el año pasado el proyecto Leer, que es el proyecto que dirijo, ganó el premio al fomento de la lectura. Cuando los estudiantes se me gradúan, cuando ganan sus premios en feria científica y cuando se desarrollan como científicos. Haber podido transformar mi comunidad en una comunidad Montessori. Logramos hacer que un estudiante se autorealizara. Se convierten en artesanos a través del proyecto Teniendo Esperanzas. Ver los logros de mis estudiantes, ver cómo he cambiado positivamente en sus vidas. La cara de los estudiantes con la alegría de haber realizado un trabajo. Voy por la calle y un estudiante me grita, misi, misi. Tener un estudiante con discapacidad visual es llegar a dominar el proceso de las destrezas de trigonometría. Ver que han logrado su meta y que van ahora para una nueva etapa de su vida. Siempre con cariño recuerdan la maestra que he sido. Cuando un niño me dice, maestra te amo y quiero quedarme contigo. La expresión de emoción o curiosidad ante los temas que se están discutiendo. Aplicando las destrezas de musicoterapia a estudiantes con necesidades especiales. Puedes decirte a ti misma, compromiso cumplido, llegaste a la meta, llenamos su caja de herramientas. Mi mayor recompensa como maestra ha sido cuando los estudiantes se comunican y me dicen, misi, lo hice, lo logré. Mi mejor recompensa como maestra ha sido ver los logros de mis estudiantes. Ver a mis exalumnos convertidos ya en ciudadanos productivos. Ver a mis estudiantes realizados aplicando sus conocimientos para el bienestar de nuestro país. Poder levantarme y laborar en lo que realmente siempre soñé. Convertirme en una aliada. El que se alegran de cualquier detalle que ellos mismos pudieron descubrir. Cuando un nene se levanta con esa pasión y me dice, ay, misi, ya entendí. Ver los logros de mis estudiantes. El cariño de los estudiantes día a día, que no importa cuántos años pasen. Cada año, cada minuto, cada instante de ese año escolar. Transmitir los conocimientos y destrezas de mis estudios universitarios en biología y en ciencias ambientales. Luego de haber salido de la escuela, regresar, maestra, gracias porque me ayudó, gracias a su clase. Porque aplican las matemáticas en su profesión con más facilidad. Sentirlos contentos, deseosos de llegar a mi clase. Porque gracias a todo lo que usted me enseñó, hoy día yo soy un profesional, gracias por motivarme. Ver a mis estudiantes convertirse en profesionales. Mis estudiantes son mi inspiración. Y ver su sonrisa cada vez que llego, o el día que por alguna razón me enfermo y me preguntan, misi, ¿tabas enferma? O misi, ¿qué pasó que no viniste? Esa preocupación de ellos, esa recompensa para mí es grandísima. Es grandísima porque sé que estoy haciendo algo bueno con ellos. Y ellos están dando cuenta. Y me están reciprocando ese mismo amor que yo les doy. Ellos me lo envían. Me lo vuelvo a recibir otra vez. Y así que esa es una recompensa que no creo que ninguna otra profesión te brinde esa parte de que otro estudiante también te abrace, te besa y se alegre de verte todos los días.